Noticias, mucha atención, 6 de la mañana con 31 minutos a estos informes especiales. A esta hora se reporta una persona que ha sido atropellada en la carretera CA5, en el kilómetro 73, carretera CA5 de Comayagua que conduce hacia Tegucigalpa. Lamentablemente esta persona pereció atropellada. Se desconoce hasta esta hora su identidad y estamos al pediente para poderse la brindar a través de HCH Matutino.